Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo en Hidalgo, donde reiteró el respaldo de su gobierno a la ciencia y la tecnología. Al inaugurar la Ciudad del Conocimiento, un campus dedicado a la investigación y desarrollo de tecnologías, el mandatario aseguró que la vía para un mayor crecimiento en México es elevar la competitividad, por lo que llamó a la iniciativa privada a invertir en ciencia. Además, el jefe del Ejecutivo dio a conocer que en estas instalaciones se construirá el campus más grande del Instituto Politécnico Nacional fuera de la Ciudad de México. Hemos perdido capacidad para ser más productivos. Y lo que queremos hacer es alinear el esfuerzo de todas las dependencias del gobierno de la República, la suma en su participación de las autoridades estatales, para lograr realmente elevar la productividad de los mexicanos. Queremos lograr la democratización de la productividad, que esto significa que todos los mexicanos sean capaces de generar mayor riqueza, haciendo uso de mayores recursos, entre ellos la ciencia, el conocimiento, la tecnología. Queremos transformar para pasar de ser un país de manufactura o de mente para la manufactura. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!